de Perú este martes en el Audi Field está con nosotros el señor Erika Barseta para sacar conclusiones de lo que ha significado esta semana de trabajo Bueno, primero que todo buenos días, la verdad que contentos ya hoy fue el último entrenamiento, era de preparación para como usted lo dijo, para el partido de mañana y bueno, se trató de ver algunos aspectos de Perú tratar de ver como contrarrestar las fortalezas de ellos y sus debilidades, como atacarlas y bueno, esperando en Dios, ya estamos preparados, ya esto acaba de terminar y bueno, esperando que sea el partido de mañana para para hacer una buena impresión, verdad, que es lo que todos queremos y espero primero a Dios sacar un buen resultado A ver, Eric, ¿qué conocimientos tienen de la selección de Perú que perdió frente a México en el Rose Bowl de Pasadena? No, no, lo que dimos es un equipo aguerrido, verdad, que ir a presionar, que obviamente ellos están igual que nosotros, verdad formando ya el equipo para y comenzando ya como una preparación para los 20-26, verdad, que es muy importante y bueno, es un equipo que quiere ir a jugar de tú a tú, que tienes buenos movimientos salen rápido al ataque y bueno, lo personal a Pablo es un jugador fuerte que es como central, un jugador fuerte que es rápido, que siempre da los espacios y que cubre bien la bola y bueno esperamos en Dios todos, verdad que estemos preparados para lo que que lo que viene el día de mañana que es un partido complicado ¿Qué es lo que ha pedido el profe Hugo Pérez ya con base al conocimiento que tienen del equipo incaico? Bueno, obviamente jugar de tú a tú o sea, lo importante es no es solo participar, es ir a jugar bastante bien, a tratar de jugar de tú a tú contra un equipo que obviamente viene también comenzando procesos y desde ya ir comenzando a agarrar ritmo para que en un año y medio me imagino, viene la eliminatoria y lo que viene Copa Oro entonces hay que aprovechar todos esos partidos el esfuerzo que se ha hecho para jugar contra ellos y como te vuelvo a decir ojalá que sea bendición para nosotros Tu primer partido en Washington con la selecta ¿Qué te ha dicho Cristian? que ya jugó anteriormente con relación al apoyo del público aquí en el área metropolitana Sí, yo sé que aquí es bastante salvadoreño y la verdad que y contento venir a ver a todos ellos y esperando a Dios que lleguen que lleguen en el estadio que para nosotros es muy importante recibir el apoyo de nuestra gente y bueno, obviamente ahí podemos hablar un poquito con respecto a lo que va a ser y obviamente yo sé que el estadio va a estar todo azul y blanco entonces esperemos en Dios un llenazo Suerte Erick Muchas gracias ¿Cómo está el equipo para el compromiso de este martes? Muy motivado hemos trabajado bien durante todo este campamento para poder estar listos para este partido va a ser un partido bonito un partido donde donde tenemos una gran oportunidad de poder seguir por el camino que venimos haciéndolo Hablimos un poco acerca de esta preparación obviamente se aprovechó la doble fecha FIFA independientemente de que solamente sea un partido ¿Cómo ha sido el trabajo? Intenso muy intenso hemos tratado la manera de prepararnos en todo sentido tanto físicamente como tácticamente y siguiendo la idea del profe para el partido de mañana poder hacer un partido bueno poder hacer un partido inteligente porque sabemos que Perú es una selección muy fuerte pero nosotros también podemos competirles ¿Cómo ha estado el trabajo a la par de Tomás Romero que sabemos también ya tuvo oportunidad de jugar anteriormente contra la selección de Chile en Los Ángeles? Sí, la verdad que una bonita competencia entre los dos Tomás es un buen tipo es un gran portero está joven y pienso que el que salga mañana va a tratar la manera de hacer las cosas bien por nuestro país y esperando que a todos los compañeros nos salga un gran partido ¿Qué viste ha analizado de Perú que sabemos mantiene la base que jugó la eliminatoria y el repechaje rumbo a Catalupe 2022? Estuvimos viendo el partido contra México por ahí nos falta que ver videos todavía ahora en la noche tenemos ese entreno de análisis para poder analizar los últimos detalles hoy trabajamos lo que es la pelota fija para conforme lo que ellos trabajan para quedar listos para lo que es el día de mañana Sí, al final fueron sorprendidos por México en la última jugada ya sobre la recta final del partido Sí, y una pelota estacionaria también por lo tanto va a haber que nosotros estar atentos tanto en ataque como en defensa Kevin este puede ser el penúltimo partido nos confirmaba el presidente de la regularizadora Humberto Sanz marinero que se abierta una nueva fecha FIFA una nueva ventana FIFA y que probablemente en noviembre también la selección pueda jugar un nuevo partido de cara a lo que falta de Nation League Copa de Naciones Sí, bueno siempre es importante reunirnos y tratar la manera de tener partidos internacionales que es lo que al final te conlleva a darte cuenta que puedes competir así que va a ser muy importante tanto el partido de mañana como la próxima fecha FIFA que podamos tener Suerte Muchas gracias Juan Carlos Es bueno poder trabajar y ojalá que podamos encarar de buena forma el partido contra Perú va a ser una bonita una bonita prueba y nada esperamos sacar un buen resultado ¿Qué te parece esta convocatoria? La verdad que la vemos mucho legionario tú has sido legionario durante todos estos años ¿Qué te parece este híbrido que ha hecho el técnico Hugo Pérez para enfrentar a la selección peruana? No, está bien creo que la competencia al final es buena hay muy buenos jugadores muy buenos jóvenes yo lo dije anteriormente que venían jóvenes con bastante proyección y hay que darle fogueo para lo que se viene Nelson, ahora que estás de nuevo en fútbol salvadoreño y volvés a selección ¿se nota la diferencia de trabajo? como quieren buscar no, la verdad es que yo tengo dos semanas de estar en El Salvador y es una semana es un torneo atípico creo que el trabajo es totalmente diferente porque es atípico pero aquí como ustedes saben siempre se trabaja bastante bien no te podría comparar porque yo apenas tengo una semana y media entrenando con Alianza y me vine con la selección entonces lo importante ahora que estamos acá es trabajar bien para lo que se viene que es el futuro próximo que es contra Estados Unidos mira, son de las demás experiencias en el grupo ¿cómo han recibido a los chicos sub-20 que están acá? no, no, bien yo como te digo lo repito son unos jóvenes y no solo ellos dos creo que hay varios jóvenes de la sub-20 que tienen bastante proyección y que les van a ir dando me imagino que les van a ir dando fogueos para lo que se viene como te digo el futuro inmediato es Estados Unidos pero creo que la eliminatoria la tenemos ahí la tenemos entre cejas y cejas y ese es el objetivo principal tú has hablado siempre que el trabajo o las convocatorias a la selección han sido muy importantes para ti para poder salir del país ¿es importante para ustedes tener la posibilidad que se abra una nueva fecha FIFA en noviembre es decir antes de la Copa del Mundo? sí, la verdad que es importante poder trabajar por lo que se viene como te repito el futuro está ahí cerca queremos terminar bien la Liga de Naciones y por qué no dar la sorpresa y clasificar a la Final Four entonces la verdad que para eso estamos trabajando para Marzo y para la Copa de Oro que se viene Nelson enfrentar a una selección como Perú fortalece a este grupo fortalece a esta selección la última vez El Salvador aquí mismo pudo ganarle también 2 a 1 sí, es la tercera vez que jugamos con bueno, en esta generación es la tercera vez que jugamos con ellos y siempre curiosamente siempre hemos jugado aquí en Washington entonces la verdad que son selecciones que también se están armando para su futuro para su nuevo camino al Mundial y va a ser un bonito examen ¿Qué precauciones habrá que tener una selección que viene de dominar a México pero que perdió en el último minuto? No, la verdad que son selecciones con una dinámica totalmente diferente a la que hay en el área y por eso tenemos que estar preparados ha servido este campamento para poder tener ese ritmo que espera el cuerpo técnico y esperamos poderlo poner en práctica el día del juego ¿Se enteran muy respaldados con la comunidad salvadoreña que hay acá? No, si aquí siempre la verdad que siempre nos sentimos bastante respaldados siempre nos sentimos que estamos como en casa siempre nos han nos han hecho sentir uno de ellos incluso en los peores momentos que nosotros tuvimos en nuestra historia aquí siempre fue bastante el apoyo que se nos dio entonces la verdad que estamos felices de estar acá Gracias Nelson No, ya está No, ya está No, ya está Gracias por ver el video